Bienvenidos a Escucha Cuentos, un lugar para dormir protegido por tu ángel guardián. Aprovecha este momento y por favor suscríbete, comenta y dale manito arriba. Ten descanso feliz y entrégate al mundo de los sueños luego de escuchar esta historia. El regalo de los reyes magos de O. Henry. Un dólar y 87 centavos, eso era todo. Y 70 centavos estaban en céntimos. Céntimos ahorrados, uno por uno, discutiendo con el almacenero, el verdulero y el carnicero, hasta que las mejillas de uno se ponían rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que implicaba un regateo tan obstinado. Delia los contó tres veces, un dólar y 87 centavos, y al día siguiente era Navidad. Evidentemente, no había nada que hacer fuera de echarse al miserable lecho y llorar. Y Delia lo hizo. Lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas, con predominio de los lloriqueos. Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, echemos una mirada a su hogar, uno de esos departamentos de 8 dólares a la semana. No era exactamente un lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía lo había descripto como tal. Abajo, en la entrada, había un buzón al cual no llegaba carta alguna. Y un timbre eléctrico al cual no se acercaría jamás un dedo mortal. También pertenecía al departamento una tarjeta con el nombre Sr. James Dillingham Young. La palabra Dillingham había llegado hasta allí volando en la brisa de un anterior periodo de prosperidad de su dueño. Cuando ganaba 30 dólares semanales. Pero que ahora, sus entradas habían bajado a 20 dólares, las letras de Dillingham se veían borrosas, como si estuvieran pensando seriamente en reducirse a una modesta y humilde D. Pero cuando el Sr. James Dillingham Young entraba a su casa y subía a su departamento, le decían Jim. Y era cariñosamente abrazado. Por la Sra. Delia Dillingham. A quien hemos presentado el lector como Delia. Todo lo cual está muy bien. Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con el cisne de plumas. Se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera. Apenada, y vio un gato gris que caminaba sobre una verja gris en un patio gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente un dólar y 87 centavos para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo mes a mes y ese era el resultado, con 20 dólares a la semana no se va muy lejos, los gastos habían sido mayores de lo que había calculado. Siempre lo eran. Solo un dólar con 87 centavos para comprar un regalo a Jim. Su Jim. Había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él. Algo fino y especial y de calidad. Algo que tuviera justamente ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecer a Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Quizás, alguna vez, hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un departamento de 8 dólares. Una persona muy delgada y ágil podría mirarse en él sin tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con absoluto dominio técnico. De repente, se alejó de la ventana y se paró ante el espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de 20 segundos. Soltó con urgencia su cabellera y la dejó caer cuán larga era. Los Dillingham eran dueños de dos cosas que les provocaban un inmenso orgullo. Uno era el reloj de oro que había sido del padre de Jim y antes de su abuelo. La otra era la cabellera de Delia. Si la reina de Java hubiera vivido en el departamento frente al suyo, algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana nada más que para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jim hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera pasado delante de él nada más que para verlo mesándose su barba de envidia. La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas. Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la envolvió como una vestidura. Y entonces ella la recogió de nuevo, nerviosa y rápidamente. Por un minuto se sintió desfallecer y permaneció de pie mientras un par de lágrimas caían a la raíz de alfombre roja. Se puso su vieja y oscura chaqueta. Se puso su viejo sombrero. Con un revuelto de faldas y con el brillo todavía en los ojos, abrió nerviosamente la puerta, salió y bajó las escaleras. Cuando Delia volvió a la casa, su excitación cedió el paso a una cierta prudencia y sensatez. Sacó sus tenacillas para el pelo, encendió el gas y empezó a reparar los estragos hechos por la generosidad sumada al amor. Lo cual es una tarea tremenda, amigos míos. Una tarea gigantesca. A los 40 minutos, su cabeza estaba cubierta por unos rizos pequeños y apretados que lo hacían parecerse a un encantador estudiante holgazán. Miró su imagen en el espejo, con ojos críticos, largamente. Si Jim no me mata, se dijo, antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco una corista de Connie Island. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¿Qué podría haber hecho con un dólar y 87 centavos? A las 7 de la noche, el café ya estaba preparado y la sartén lista en la estufa para recibir la carne. Jim no se retrasaba nunca. Delia apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de la mesa que quedaba cerca de la puerta por donde Jim entraba siempre. Entonces, escuchó sus pasos en el primer rellano de la escalera y por un momento se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas plegarias por las pequeñas cosas cotidianas y ahora murmuró Dios mío, que Jim piense que sigo siendo bonita. La puerta se abrió. Jim entró y la cerró. Se lo veía delgado y serio. Pobre muchacho, solo tenía 22 años y ya con una familia que mantener. Necesitaba, evidentemente, un abrigo nuevo y no tenía guantes. Jim entró, franqueó el umbral y allí permaneció inmóvil como un perdiguero que ha descubierto una codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia con una expresión que su mujer no pudo interpretar, pero que la aterró. No era de enojo, ni de sorpresa, ni de desaprobación, ni de horror, ni de ningún otro sentimiento para los que ella hubiera estado preparada. Él la miraba simplemente con fijeza, con una expresión extraña. Delia se levantó nerviosamente y se acercó a él. Jim, querido, no me mires así. Me corté el pelo y lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Crecerá de nuevo. No te importa, ¿verdad? No podía dejar de hacerlo. Mi pelo crece rápidamente. Dime Feliz Navidad y seamos felices. No te imaginas qué regalo, qué regalo tan lindo que te tengo. ¿Te cortaste el pelo? Preguntó Jim con gran trabajo, como si no pudiera darse cuenta de un hecho tan evidente aunque hiciera un enorme esfuerzo mental. Me lo corté y lo vendí, dijo Delia. De todos modos, te gusta lo mismo, ¿no es cierto? Sigo siendo la misma aún sin mi pelo, ¿no es así? Jim pasó su mirada por la habitación con curiosidad. ¿Dices que tu pelo ha desaparecido? Dijo con aire casi idiota. No pierdas el tiempo buscándolo, dijo Delia. Lo vendí, ya te lo dije, lo vendí, eso es todo. Es noche buena, muchacho, lo hice por ti, perdóname. Quizás alguien podría haber cortado mi pelo, uno por uno, continuó con súbita y seria dulzura. pero nadie podría haber contado mi amor por ti. ¿Pongo la carne al fuego? Preguntó. Pasada la primera sorpresa, Jim pareció despertar rápidamente. Abrazó a Delia. Durante 10 segundos, miremos con discreción en otra dirección. Hacia algún objeto sin importancia. ¿Ocho dólares a la semana o un millón en un año? ¿Cuál es la diferencia? Un matemático o algún hombre sabio podrían darnos una respuesta equivocada. Los reyes magos trajeron al niño regalos de gran valor, pero aquel no estaba entre ellos. Este oscuro acertijo será explicado más adelante. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. No te equivoques conmigo, dijo. Ningún corte de pelo o su lavado o un peinado especial harán que yo quisiera menos a mi mujercita. Pero si abres este paquete verás por qué me has provocado tal desconcierto en un primer momento. Los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron el papel y la cinta y entonces se escuchó un jubiloso grito de éxtasis. Y después hay un rápido y femenino cambio hacia un histérico raudal de lágrimas y de gemidos, lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo del señor del departamento. Porque allí estaban las peinetas, el juego completo de peinetas una al lado de otra que Delia había estado admirando durante mucho tiempo en una vitrina de Broadway. Eran unas peinetas muy hermosas de caray auténtico con sus bordes adornados con joyas y justamente el color para lucir en la bella cabellera ahora desaparecida. Eran peinetas muy caras ello lo sabía y su corazón simplemente había suspirado por ellas y las había anhelado sin la menor esperanza de poseerlas algún día y ahora eran suyas pero las trenzas destinadas a ser adornadas con esos codiciados adornos habían desaparecido pero Delia las oprimió contra su pecho y finalmente fue capaz de mirarlas con ojos húmedos y con una débil sonrisa dijo mi pelo crecerá muy rápido y enseguida dio un salto como un gatito chamuscado y gritó oh Jim no había visto aún su hermoso regalo Delia lo mostró con vehemencia en la abierta palma de su mano el precioso y opaco metal pareció brillar con la luz brillante y ardiente del espíritu de Delia ¿verdad que es una maravilla Jim? recorrí la ciudad entera para encontrarla ahora podrás mirarla ahora cien veces al día si se te antoja dame tu reloj quiero ver cómo se ve ella puesta en vez de obedecer Jim se dejó caer en el sofá cruzó sus manos debajo de la nuca y sonrió Delia le dijo olvidémonos de nuestros regalos de navidad por ahora son demasiado hermosos para usarlos en este momento vendí mi reloj para comprarte las peinetas y ahora pon la carne al fuego los reyes magos como ustedes seguramente saben eran muy sabios maravillosamente sabios y llevaron regalos al niño en el pesebre ellos fueron los que inventaron los regalos de navidad como eran sabios no hay duda que también sus regalos lo eran con la ventaja suplementaria además de poder ser cambiados en caso de estar repetidos y aquí les he contado en forma muy torpe la sencilla historia de dos jóvenes atolondrados que vivían en un departamento y que insensatamente sacrificaron fueron el uno al otro los más ricos tesoros que tenían en su casa pero para terminar digamos a los sabios de hoy en día que todos los que hacen regalos de ellos fueron los más sabios de todos los que dan y reciben regalos los más sabios son los seres como Jim y Delia ellos son los verdaderos reyes magos muchas gracias y ahora entrégate al maravilloso mundo de los sueños hasta mañana en el maravilloso de los sueños